¿Cómo ha quedado todo? Plato terminado, lagarto. Fíjate que sencillamente te puse un moldecito en el centro para poner el confeti de vegetales que habíamos hecho, el brochet con los langostinos y un vasito con la salsa. Y después le ponemos alguna de las hierbitas que utilizamos y mirá qué lindo que queda el plato. Está bien, esa es la salsa con el huevo duro, digamos. Exactamente, esa es la salsita con el huevo duro que queda muy parecida a una mayonesa. Prácticamente tiene la misma textura, es un poquito más arenosa porque la yema está cocida, pero es muy similar. Y el postre que también es muy fácil de hacer, pero exquisito. Yo les garantizo que les va a gustar muchísimo si lo hacen. Sorpréndanse ustedes mismas, sorpréndanlos a sus enamorados y pasen la bárbaro con un postre como este y un plato como este. Y además mirá el mantelito rojo y blanco que son los colores del día de enamorados. Todo a tono, ¿eh? Bueno, muy bien, chicas a preparar o muchachos a agasajar con esta comida especial para el día de los enamorados. Entonces una receta piola, fácil y barata, si se quiere, porque estamos comiendo comida de primera. Por supuesto, por 35 con 25 comemos de lujo dos personas. El plato entonces es brochetas de langostino con salsa de hierba fresca y confeti cíptico lagarto. Y los ingredientes que vamos a necesitar para estas brochetas de langostino son 8 langostinos, 1 limón, sal y pimienta a gusto, aceite de oliva en cantidad necesaria y un toque de orégano. Y también vamos a necesitar para la salsa algo de hierbabuena, un poco de meldo, yema de huevo cocida 1, aceite, sal, vinagre y pimienta a gusto. Y para el confeti necesitamos 2 tomates, 1 naranja, 1 cebolla, cantidad necesaria de aceite y de vinagre y sésamo negro a gusto. Nos estarían quedando los ingredientes del triple, que también es para 2 personas, 13 pesos del costo total, es decir, 6.50 por persona. Ahí está, listo. Mirá, los ingredientes son simples, frutas de elección, helado de elección y la galleta. Qué rica. Exacto. Y tenemos el plato terminadísimo. Muy bien, muchas gracias, Dante. Un placer acompañarnos. A usted su compañera, si le cae con una comida, dice, no, otra vez, no, jugate con alguna otra cosa. No, pero me va a tocar a mí. Sí, te va a tocar a mí. Está bien, bueno.